Radio Real Política y ahora estamos en comunicación con el economista del CESO, Nicolás Pertierra. ¿Cómo estás? Nicolás Lucas Álvarez, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luca? Muy buenas tardes, gracias por comunicarse. No, gracias a vos, gracias a vos. Estábamos ahí un poco en la apertura hablando de, bueno, todo el nuevo marco legal, ¿no? A raíz de todo lo que fue sucediendo en el Congreso, pero también un poco del tema económico, de cómo estamos llevando a fin de año en materia económica. Y contanos un poco, Nicolás, hicieron todo un trabajo desde el CESO con un balance, una especie de balance de cómo llegamos a fin de año. ¿Y en qué situación estamos ahora? Ya a punto de llegar al 2021, a unos días nada más. ¿En qué situación se encuentra la Argentina en materia económica? Lo que vemos nosotros, obviamente, de un año, en algunas cosas muy atípico, como este 2020, es que la performance de Argentina en cuanto a lo que siempre suele tomarse como el principal indicador de actividad, que es la variación del producto bruto interno, como un indicador económico clave, tiene la particularidad de que si uno toma los países del cono sur, desde Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, y Argentina, de todos esos, el único que iba a tener una recesión ya de entrada durante 2020 iba a ser la Argentina. Todo el resto de los países iba a crecer entre 1,5%, 2%, 3%. Teniendo en cuenta ese marco donde la Argentina ya partía de un escenario donde la actividad económica iba a ser complicada en 2020 por el arrastre de la crisis, de la salida de capitales, de evaluaciones y demás, la Argentina termina con una variación, digamos, yo diría en mitad de tabla del impacto de la pandemia, donde en algunos países por ahí como Brasil, el impacto es de unos 8 puntos, 8 puntos me refiero por ahí que iba a crecer 1 y termina achicándose 7%. En la Argentina está dando más o menos unos 10 puntos que es el impacto con respecto a lo que era el pronóstico de lo que iba a ser el 2020 y lo que termina así. Y hay algunos países como Perú, por ejemplo, donde el impacto es mucho más grande, 13, 15 puntos. Entonces Argentina ahí está, en términos generales, bastante a mitad de tabla. Y obviamente con el desafío de ver esta producción que empezó a recuperarse muy fuerte a la salida de la pandemia en agosto, septiembre, y algunos rubros todavía se están recuperando y empezando a funcionar, como el turismo, por ejemplo, la gran incógnita es si esos sectores que van empezando a producir, que prenden de vuelta las máquinas, levantan las persianas, si del otro lado del mostrador encuentran una demanda que responda a ese incremento de producción. Y lo que se ve es que todavía, obviamente, como hay una enorme cantidad de población cuyos ingresos se interrumpieron casi de un día para el otro, allá por marzo, abril, y muchos de los que lograron recomponer su ingreso, por ahí no llegaron a recomponer el 100% de su ingreso, todavía esa producción, esa recuperación, le falta todavía del otro lado del mostrador algo más contundente que la demanda, básicamente, lo que los economistas llamamos la demanda del otro lado, falta que responda a ese incremento de producción. Y eso es fundamental, y cómo se puede pensar que aparezca y que se sostenga esa demanda el año que viene con dos cosas, me parece. Una, con el sector público que tiene que evitar cometer el riesgo, digamos, o el error o la imprudencia de retirarse demasiado rápido, obviamente no mantener necesariamente los mismos programas tal cual estaban pensados, el IFE y el ATP, sino que se vayan reconvirtiendo, van llegando más selectivamente a los sectores que están más golpeados y se vayan retirando de otros sectores que se van recomponiendo, pero que no se retire del todo de un momento para otro, porque eso obviamente se va a sentir y muy fuerte, entonces tiene que seguir haciendo como de puente hasta que se termine de sostener esa recuperación. Y lo otro que vemos es un incremento, una recuperación más fuerte de lo que son los ingresos salariales, sobre todo, que haya paritarias por encima de la inflación que permitan recomponer algo de lo que se ha perdido del salario real en los últimos años, como para tener una mayor capacidad de consumo. Y obviamente en 2021 ni se va a recuperar toda la actividad que se perdió en 2018, 2019, 2020, tampoco difícilmente, creo yo, en un solo año se va a recuperar tres años de salario real, pero empezar a avanzar ya en ese sentido por lo menos, ¿no? Me parece que para terminar de recuperar eso vamos a necesitar otros tres años seguramente, pero bueno, empezar a ir en ese sentido. Y esta especie de, después de esta gran caída que hubo este año y en los años pasados, también con todo lo que fue la pandemia, que como estabas diciendo, todos los países cayeron un montonazo, para el año próximo se espera un crecimiento casi asegurado, por lo menos comparado con lo que fue todo este año de pandemia, y aparte, si ese crecimiento, en caso de que lo haya, ¿cómo impacta en el bolsillo del argentino? Si se va a sentir, no se va a sentir, es algo más de la macro, o va más también para el día a día de cada uno? Yo creo que, obviamente, haciendo supuestos, que hacer supuestos después del 2020 es todo un riesgo, ¿no? Pero nadie suponía lo que podía pasar, pero haciendo el supuesto de una relativa solución a la pandemia, me parece que obviamente no va a ser inmediata, y nosotros entendemos que por cómo se dio el proceso de distribución de vacunas entre países, hay una distribución, así como la riqueza se distribuye de forma desigual en el mundo, las vacunas me parece que van a seguir ese patrón, van a ir dentro de los países primero a los países más desarrollados, y después van a ir llegando a la periferia, más tarde, con condiciones, bueno, la Argentina hoy pareciera ser medio una excepción de eso, pero en países vecinos, Brasil, Chile, Perú, no hay todavía campañas de vacunación masivas pensadas en el corto plazo, como si en el Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos, y después también una distribución, por lo menos en esos países, también desigual de las vacunas al interior, digamos, ¿no? De cada uno de esos países. Suponiendo que hay entonces alguna diferencia en cómo entra Argentina en esa repartija, pero que tanto la Argentina como los otros países van a tener algún acceso a soluciones más definitivas, por lo menos en algún momento del año, a la pandemia, como las vacunas, uno puede pensar que sí, que la recuperación parcial de vuelta, no total, es casi un hecho, que se puede crecer, diría, entre un escenario, no diría pesimista, pero sí cauteloso, un 5%, y entre uno más virtuoso, sin sobresaltos, por ahí incluso más, más cerca del 7%, es una posibilidad, pero bueno, también depende, obviamente, como todo, de lo que pasa con los países vecinos, que no haya muchas demoras, por ejemplo, particular socio comercial, que puede ser muy influyente para la Argentina, y cuya recuperación ayudaría mucho también, es Brasil. Entonces, es bastante incierto cómo va a ser la respuesta del gobierno de Brasil con una campaña de vacunación. Eso, bueno, también deja algunas dudas, por lo que tampoco es para ser demasiado optimista de entrada con 2021. Y en cuanto a lo que es el tema del salario de la gente, y de cómo va a estar viviéndose con esta reactivación, ¿cómo va a mantenerse una situación similar a esta? ¿Va a haber mejoría, o por ahí, hasta en peor? ¿Cómo es un poco eso? Ahí lo que nosotros vemos es que con un crecimiento, pongámosle entre 5 y 7% de la actividad, o sea, eso es lo que significa, en términos concretos, es que la torta que se había achicado se agranda y hay más para repartir, básicamente. Creemos que en ese agrandarse y expandirse un poco la actividad, va a haber espacio para que crezcan tanto los salarios, como también se recompongan imparcialmente las ganancias de las empresas, como para que no sea un típico juego de suma cero, ¿no? Digamos, donde el producto está estancado y dicen, bueno, yo quiero aumentos salariales, y el aumento salarial implica necesariamente pérdida de ganancias del sector empresario, por ponerlo así en dos actores clave. Me parece que el crecimiento del año que viene da espacio para que se recompongan las dos cosas en simultáneo. ¿Sí? La actividad de las empresas, digamos, la ganancia y los excedentes de las empresas vienen muy golpeados de 2020, pero los salarios vienen muy golpeados de 2018. Entonces, me parece que... Y también hay que pensar lo que decía Andrés, ¿no? Eso va a requerir también una articulación, digamos, a nivel político, dirigencial, de sentar muchos actores, porque cuál es la dificultad de este escenario, también es que nosotros, obviamente, hablamos de incrementos salariales, porque consideramos que es lo más justo, es la situación más delicada de atender, pero también a veces entendemos y vemos sectores en particular, como gastronómico, turismo, o eventos culturales masivos, que es difícil pedirle un incremento salarial del 50% después de un año de no tener ningún ingreso, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer como un trabajo muy particular, porque es muy heterogénea la situación. Tenemos como la contracara de eso la paritaria del sector aceitero, que es un sector que produce bienes que se exportan, que tiene un tipo de cambio competitivo, que tiene un tipo de cambio que no se va atrasando, entonces tiene una muy buena rentabilidad garantizada y puede tener salarios mucho más altos. Me parece que ahí, en lo que se sienta en el bolsillo, en la calle, puede ser obviamente, y va a ser, me parece muy heterogéneo, pero me parece que el crecimiento también de un sector va a ir haciendo que eso se vaya volcando y canalizando también, paulatinamente, a los otros que quedaron más golpeados, y de vuelta a lo del principio, ¿no? A esos sectores que todavía siguen golpeados, no retirar de golpe la asistencia, porque si no se va a sentir, sí, bastante duro. Y en el plano internacional, también consultarte sobre dos temas que se están poniendo en el último tiempo, y a los argentinos como constantemente preocupados, que es el tema de las negociaciones con el FMI y también, bueno, el tema del dólar. ¿Cómo, en esta línea de crecimiento de la que estábamos hablando, ¿cómo es el plan para llevar adelante, cuando sea que hay que volver a empezar con los pagos al fondo? ¿Qué tanto se tiene que crecer? Y si en perspectiva se piensa que se puede llegar de manera correcta al crecimiento necesario para poder pagarle al fondo los miles de millones que le debemos. Sí, realmente el compromiso con el fondo es muy alto. Por eso creo yo que hubiese sido realmente irrisorio cuando se firmó el primer acuerdo, ya por abril de 2018, pensar que los compromisos que tenía la Argentina, no tanto para 2021, pero sí para 2022 y 2023, que son 22.000 millones de dólares por cada año, era una suma descomunal, que era imposible ya de entrada que la Argentina enfrentara eso. Pensemos que en un año como este, donde el saldo comercial es bastante positivo porque hubo muy pocas importaciones, porque hubo muy poca actividad, y las exportaciones más o menos se mantuvieron, la Argentina tiene un excedente de 10.000, 15.000 millones de dólares, o sea que tuviera que pagar 22.000 millones de dólares en 2022, claramente comprometía mucho el nivel de reservas y era algo a todas luces incumplible. Me parece que lo que hay que pensar respecto de los acuerdos de deuda, de los que ya se consiguieron con acreedores privados, externos e internos también, los dos canjes que hizo Guzmán, que fueron bastante exitosos en su aceptación, si sumamos a eso asumiendo, después podemos discutir con qué condiciones será, a priori no la sabemos, pero asumiendo también que con el fondo se consigue algo similar de 4 o 5 años de gracia y un plazo de pago de 10 años, igual hay que pagar, digamos, casi 4 o 5.000 millones de dólares por año, no es tampoco un chiquitaje, nosotros lo que vemos es que a partir de 2025 ya la Argentina, por el nivel de vencimientos, va a tener necesariamente que tener alguna capacidad de financiamiento en el mercado internacional, no tanto para emitir nueva deuda, porque eso obviamente no dejaría de ser sostenible el esquema actual, pero sí para renovar los vencimientos. ¿Qué quiere decir esto? La Argentina, por poner un número, yo no tengo ahora presente el número exacto, pero los números de vencimientos totales para 2025, que es un primer año recién con vencimientos más o menos importantes, debe andar entre los 10 y 15.000 millones de dólares. Obviamente eso también pagarse en un solo año sería algo muy complejo y complicado, aún con una economía creciendo 5% todos los años, sería complicado, ¿por qué? Porque un proceso de crecimiento como el que necesita la Argentina también demanda dólares. Entonces, el saldo comercial, si la Argentina crece, es lógico que se achique, y pagar en simultáneo vencimientos importantes de deuda tampoco sería muy viable por la famosa escasez de divisa, ¿no? O sea, este es el problema que tiene la Argentina. La Argentina siempre necesita los dólares para producir, digamos, si se pretende que la Argentina produzca algo, digamos, necesita dólares para producir. Si a eso le sumamos dólares para el ahorro interno, para la salida de capitales, y para los pagos de deuda, listo, ya la ecuación voló por el aire. Pero redondeando el punto a lo que voy es, para 2025 nosotros lo que entendemos es que Argentina ya va a necesitar algún tipo de acceso al mercado internacional para renovar esos vencimientos. Es decir, bueno, la deuda son las tasas razonables, hoy Argentina si tuviese que emitir una deuda en el mercado internacional son tasas todavía desorbitantes, pero poder emitir en 2025 deuda a tasas razonables para renovar esos vencimientos. O sea, no necesita generar nuevo endeudamiento, sino, bueno, vencen 13.000 millones de dólares, te pago los tres, emito 13.000 millones de dólares de deuda y cancelo y voy manteniendo el nivel absoluto de deuda parejo, para que sea más administrable en términos de producto. Así fue que se logró una relación de deuda con respecto al PBI en 2015 inferior al 50%. La deuda se mantenía casi constante, te diría, pero el producto crecía, entonces la Argentina incrementaba su capacidad de pago. Bueno, eso es algo de lo que se tiene que replicar de acá en adelante, pero bueno, con ese supuesto fuerte de 2025, retomar el acceso al mercado internacional de crédito. Te agradecemos por estos minutos, Nicolás, muy clara y bueno, esperemos que en el año que viene empiece la situación a estar un poco mejor y bueno, que se empiece a reactivar un poco toda la situación económica. Más que nada también para, perdón, para los bolsillos de cada argentino. Muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes, siempre por tenernos en cuenta y bueno, que comiencen un feliz año para todos los suyos y de vuelta para siempre, siempre preocupándonos también por los que peor la pasaron este año, que fue un año muy delicado y intentando pensar, bueno, estas cosas macroeconómicas, pero también con un sentido de atender y solucionar problemas y demandas sociales que sabemos que son muy agudas y delicadas. Muchas gracias. Ahí hablábamos con el economista.